buenas tardes estamos haciendo un videito por aquí de unos ataques que tuvieron ayer en la guerra que ganamos con un trono chino, unos ataques violentos con musélagos vamos a ver por aquí los ataques son de dulito y de veto son una combinación de musélagos y dragones al máximo el culito, es el máximo que está en el clan, atacó el número uno aquí ok vamos a ver cómo le hace, ok él va a limpiar esta área aquí con siete musélagos o bien sea, yo veo ahí dos, a ver ah, fue que ya lo activo, son siete musélagos mira cómo él frisa, mira cómo él lo tira, le tira una furia primero le tira la furia, después le tira los siete musélagos al máximo y acto seguido, él frisa el Expo y frisa la Torre de Magos ¿por qué? porque la Torre de Magos elimina decenas de vampiros de un solo cantazo a diferencia de los Expo que es uno a uno, a diferencia de el Air Defense que es uno a uno también los Magos hacen mucho daño, eso para que esto sea efectivo, él tiene que frisar el Mago aunque sea una vez ok, y también el Águila, aunque el Águila no se va a activar con musélagos, ni el Castillo tampoco se activa con musélagos pero sí, él frisa, él lo frisa así, no por el Castillo ni por el Centinela, sino para alcanzar ese Expo que está ahí y el Mago, miren cómo el frisamiento aguanta hasta que él puede llevarse esa Torre de Magos y como que no le está dando problema a la Torre de Magos, porque lo está matando pero fíjense bien cómo él elimina un área de 11% en defensa solamente, no en defensa y cualquier cosa 11% en defensa de sus filetes, se llevó ahí un Inferno, se llevó Expo, se llevó un Glower, se llevó Air Defense o sea, está querido, se llevó el Águila y casi casi se llevó ese Inferno, está sin vida ok, una vez se lleva esto, él quiere crear un Zono, ok, y para eso, él está limpiando esta área que está aquí que queda de porquería, para que su ataque nunca se vaya, él lo va a empezar por aquí por aquí, hacia el Ayuntamiento y él no quiere que su ataque vaya para acá él quiere que se siga en forma de L, hacia acá ok, eso vamos a ver cómo lo hace, él limpia con un dragón al tirar el dragón, miren cómo él tira el dragón primero y después los globos ¿para qué? porque el dragón absorbe los cartazos de los, de los, de las alqueras ¿ven? y entonces al absorberlo, entonces le tira los dos globitos porque los globitos van directitos a destruir los alqueras mientras el dragón está absorbiendo el cartazo mira cómo no le hacen nada a los globos, con un globo elimina a cada alquera porque están enfocados en el dragón y el resto creo que queda es ese cañón y lo demás que lo está cogiendo el dragoncito el resto lo coge el dragón, lo limpia el dragón y ahí él comienza ya su ataque ¿por qué comienza su ataque? porque él sabe que los dragones no se van a ir para acá porque mira el espacio que hay sino que van a ir para el Ayuntamiento directito y se van a seguir para acá arriba y van a terminar aquí eso vamos a ver cómo lo hace esto él primero tira los dragones en forma de L después los globos él danza roca que le va a durar el ataque completo mi hermano eso está, porque tal vez eso no tiene muerte ¿ok? fíjense en cómo él no le hace ni caso al castillo porque los dragones lo queman rápido ¿ok? no hay ninguna amenaza para nada ni nunca tiene que sacar el castillo con este ataque cuando los dragones se encargan ¿ok? mira cómo activó el warden cuando iba a la superterla a explotar ya se quedó sin ray sin ningún spell que eran bien poquitos los que tenía porque parece que lo usó en 7 musélagos pero como este ataque va poco a poco no necesita en realidad ninguna pociones de velocidad ni furia ya con lo que tiene él hace 3 estrellas aquí y miren cómo todavía miren cómo todavía está vivo ese lanzarroca el ataque completo mi hermano en una yo creo que él lo desactiva para poder usar el globo y avanzar más vamos a ver si es verdad no, no, desactivo va a seguir va a seguir con el lanzarroca está terminado ahí se o lo desactivó o se desactivó y termina el teléfono está medio malo eso no le puedo dar la velocidad rápido como quisiera para eso tengo que voltear el voltearlo a rebel ok vamos a ver el segundo ataque bien rapidito de Julito el mismo ataque pero limpiando el el arte aquí es limpiar ven vamos a ver dónde él va a tirar los 7 los 7 musélagos hay una torre de de esto vuelve la la frisa esos estudiantes miren todo lo que se come esos esos vampiros se llevó un blober eso es muy importante eso es lo más importante el blober el bien es el de la reina el bien es el de todo el dragón se encarga 12% ahora miren cómo quedó toda esta porquería aquí desde este cañón hasta acá él quiere eliminar eso ahí para que su ataque coja por aquí y él también va a limpiar esta área con los reyes para hacer lo más fino el fondo para que sus tropas entren de aquí aquí y no cojan para acá ni cojan para acá verán cómo lo va a hacer tira un dragoncito el dragoncito no tiene ninguna defensa que le haga daño eso es lo de aquieto le tira para el de alquerita y las alqueras se encargan y por aquí va a tirar los reyes miren cómo aguanta su ataque todavía ahí tira un dragoncito para que el dragoncito absorba el cantazo y con sus reyes va a limpiar esa área aquí y todavía no va a tirar su ataque ya no va a tirar porque ya ese colector hay un espacio eso se llama un fono y ya del resto lo va a limpiar ese rey y el dragón y entonces tira mira cómo limpió a la derecha y a la izquierda y obliga a sus tropas a entrar todas por ahí por el ayuntamiento se llevan enredado al castillo y la reina está esperando su turno para ser derogada activa su boarding para que no le haga daño la super terla y la reina es hombre es mujer muerta ahora en unos segundos ya está se la lleva enredado el resto es historia el resto un rage y un par de haze y se acabó el evento mira hasta dónde duró ese ese lanza bueno y tenemos un un ataquecito más que es el de Beto que lo voy a hacer en otro video porque ya este está muy largo que también está fuera de liga bueno un placer y espero que hayan disfrutado ese fue Julito este atacando en los chinos le hizo dos cien que disfruten y felicidades